La Suprema Corte publicó la lista de 32 aspirantes que cumplieron con los requisitos de ley para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal del 24 de febrero de 2019 al 23 de febrero de 2024, en sustitución del magistrado José Guadalupe Tafoya, quien concluye su encargo. De esta lista, el Pleno elegirá mediante voto secreto a cinco aspirantes, de los cuales se designará al nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración Regional, que es el enlace permanente entre las salas regionales, las coordinaciones, direcciones generales, unidades de apoyo y órganos auxiliares de dicha institución. El manual define los procedimientos de asesoría, enlace y seguimiento, presupuesto y programas, entre otras actividades. El INE dio a conocer el acuerdo del Consejo General que aprueba el informe con los 33 balances de bienes y recursos remanentes del otrora Partido Humanista, que perdió su registro. Los balances incluyen las listas de reconocimiento, cuantía, graduación y prelación de los créditos del extinto partido. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 el acuerdo con el Estado de Sonora para la internación e importación temporal de vehículos extranjeros sin el pago de fianza o depósito para garantizar su retorno. La medida aplica en el noroeste de dicho Estado.